Hola, buenas a todos, soy Chingon46 y os traigo un gameplay de Drift... de... 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 de 3, perdón por mi fallo, Drift Showcase 01 Y bueno, es la primera vez que juego en esta modalidad y consiste en derrapar, creo, por la pista e ir haciendo drifting Y hacer los máximos puntos posibles, ir hasta un punto y volver, se supone, no sé cómo supone ser así Vamos, el bronce es 5.000 Que mierda de derrape, por favor, con lo bien que se me daba a mí esto de rapar en el Pro Street Que esto no es lo mismo que el Pro Street, también es verdad El bronce son 5.000, el... me he salido fuera también son 5.000 Yo creo No te... no te... no te... no te asemejes, hijo mío O sea, utiliza la fuerza, o sea, el freno mano Bien, y ahora me cambia asfalto, de puta madre Y se supone que tengo que hacerme 5.000 y solo llevo 3.400 Bien, coño, esa ha sido buena Hombre, siempre... a ver, me hubiera gustado conseguir un plata, pero bueno, es que... coño, es la primera vez que juego O sea, es normal que no sea capaz de pegarme hostias así Porque me la he pegado, mira, el hijo mío Este, qué graficazos que tiene Está más pixelado que... que el FIFA 98 Bueno, pues eso, que me quedo parado, me quedo paradito Es la primera vez que juego, ya estáis viendo el Ford este que tiene un alero más grande que mi cabeza ¡Ay, plata! ¡Sí, señor! Bueno, para la primera vez que juego, yo la verdad es que lo veo muy bien Sí, señor, es mi color, el plata Y bueno, el like si os ha gustado, está muy mal, ya os traeré alguno mejor, os lo juro Like si os gusta, comentad, compartid, suscribos y me estáis suscritos Y adiós